Muy buenas a todos, bienvenidos a este video en el cual vamos a ver cómo podemos modificar la paginación de los posts de una página o artículos que queden en manos del usuario que está navegando y pueda elegir la cantidad de posts que quiere ver por página. En este caso la cantidad de artículos por página es 2, pero el usuario puede elegir 4 en donde va a cambiar la paginación y puede elegir 6. Vamos a ver en este video cómo podemos readaptar nuestro código de nuestro blog simple que está acá en GitHub y que lo vamos a modificar luego de hacer este video. Es algo muy útil porque nos puede servir también para una tienda en la cual nosotros queremos dejar que el usuario que maneja la página pueda elegir la cantidad de objetos que quiere ver por página. Así que bueno, vamos a resolver este pequeño problema que nos lo había planteado un seguidor del canal en el que nos comentaba que tenía esta duda de cómo hacer este proceso. Así que vamos a meternos de lleno en este tema. Ya estamos aquí en nuestro proyecto que lo descargamos directamente desde GitHub. Es un proyecto de un blog de uno de los primeros cursos que dimos en el canal sobre cómo generar un blog simple y vamos a llevar el código fuente a nuestro Visual Studio Code. Ahí estamos y vamos a ir a la carpeta Core de nuestra aplicación y vamos a ir a nuestros Views. Vamos a ver que el Home genera todos los posts en base al Paginator, que era una utilidad propia que trae Django y en ese momento nosotros lo paginábamos por 2. Es decir que si esto lo cambiábamos a 3 y vamos a nuestra página y recargábamos, automáticamente se nos modificaba de la siguiente forma. Ahora lo que yo quiero hacer es que este valor no venga fijo de nuestra vista, sino que este valor sea variable y sea elegible por nuestro visitante a la página. Entonces vamos a ir acá al Templates, vamos a ir al Home y nosotros teníamos todo esto que era la parte de navegación de la página, que esto no lo vamos a tocar, esto va a quedar tal cual. Y teníamos esta parte en la cual iterábamos en todos los posts teniendo en cuenta lo que nos traía desde el Views. Entonces después del Blog Content y acá antes de empezar a iterar, le vamos a dejar la posibilidad de que el usuario pueda elegir la cantidad de posts por página que quiere ver. Entonces vamos a colocar algo de código acá porque vamos a colocar acá una especie de Car en donde vamos a hacer el Select, en donde el usuario va a poder elegir la cantidad de posts. Entonces vamos a volver por acá y vamos a crear un Div con clase Car y además le vamos a dar un Margin Button de 3. Ahí está. Ya que vamos a tener un Div con la clase Car Body en donde va a estar acá va a estar nuestro Select. Entonces vamos a tener un Label por Items per Page y va a decir este Label Artículos por Página. Y después vamos a tener un Select cuyo ID va a ser Items per Page. Copiamos y el Name también va a ser Items per Page. Y acá a continuación, dentro del Select vamos a tener los Options. Vamos a colocar tres Options donde el valor va a ser 2, 4 y 6 y el Value va a ser 2, 4 y 6. Vamos a ver cómo va quedando. Volvemos a la página, recargamos y acá tenemos Artículos por Página, 2, 4 o 6. Y después vamos a tener un Botón de tipo Submit que va a hacer actualizar los registros. Entonces vamos a poner un Botón de tipo Submit que va a decir actualizar. Si guardamos, volvemos a la página, recargamos y acá tengo el Botón actualizar. Podríamos agregarles unos estilos a esto, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Sino que lo que vamos a hacer ahora va a hacer que esto funcione y después lo decoramos. Bueno, ¿cómo tengo que hacer esto? Esto en definitiva, este proceso de seleccionar algo y actualizar va a ser un formulario. No queda otra porque es la única forma que tenemos de pasar este parámetro a nuestra vista. Entonces yo lo que voy a hacer es antes del Carbody voy a crear un Form con el Method. Vamos a poner acá el Method y el Method va a ser de tipo Get, no va a ser un Form de tipo Post. Y a continuación enlazamos todo nuestro Div Carbody dentro de este formulario. Mientras tanto, en mi vista tengo Print que me muestra el tipo de dato. Que si yo vuelvo acá me dice que es de ClassInt, de clase entera. Esto lo podemos eliminar y vamos a hablar un poco de cómo vamos a trabajar. La selección del usuario en este Template yo debería almacenar en la sesión del usuario que está navegando. De esa forma es como que yo puedo almacenar ese valor y después poder utilizarlo en cualquier parte del proyecto. ¿Y cómo yo puedo hacer para almacenar ese valor? Yo lo que podría hacer es lo siguiente. Yo acá cuando el usuario está en el valor 2, yo podría hacer una etiqueta IF para averiguar si el valor que eligió es el 2. Y en ese caso considerar que el valor del SELECT, o sea el valor seleccionado es el 2. Entonces yo podría hacer acá tranquilamente un IF y podría preguntar si el request.session.items.perpage es igual a 2. Si es igual a 2, este option va a quedar SELECT. En caso contrario, nada. Entonces acá cierro con el END IF. Entonces esta lógica me la voy a copiar y se la vamos a poner al caso del 4 y al caso del 6. Entonces vamos a poner un 4 por acá y un 6 por acá. Ahora bien, yo ya tengo este valor almacenado en la memoria de la sesión del usuario. Entonces yo me debería irme al views y acá en el views debería averiguar si hay un valor seleccionado desde nuestro template. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo podría preguntar, if not, si no hay un request.session.get del elemento items.perpage, si no hay algo seleccionado, voy a decir que el request.session del valor items.perpage va a ser igual a 2. O sea, ¿me está llegando un request.session que se llama items.perpage? Si no me está llegando, yo voy a hacer que el request.session, items.perpage, sea igual a 2. Es decir, le voy a decir, vos cuando la página se inicia, como nadie eligió nada de ese combo, de ese SELECT, vos poneme los items.perpage igual a 2. Después, si el caso de que esto no se cumpla, es decir, de que me está llegando un GET desde la página home, yo voy a preguntar, if request.method es igual a GET, o sea, si alguien envió algo, seleccionó algo con el botón actualizar, and items.perpage y items.perpage están dentro de ese request.get, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a definir el request.session del valor items.perpage va a ser igual al entero del request.get del items.perpage. Entonces, acá estoy igualando el request.session con la elección que haya hecho el usuario desde el SELECT anterior en el template. O sea, si no eligió nada, el request.session va a ser igual a 2. Si el usuario eligió algo, hago el request.session igual al valor que eligió el usuario en el home. Y ahora, lo que me queda por hacer es crear una variable, una variable nueva, items.perpage, que va a ser igual, nada menos, al request.session. Es igual a esto. O sea, yo estoy creando una variable que se va a llamar items.perpage, que va a ser igual a este valor que estuve analizando en las dos líneas superiores. ¿Por qué hago esto? Porque yo este 3 que tengo ahora en este momento, lo voy a reemplazar por este items.perpage. Entonces, ahí yo ya tengo un sistema de paginado variable. Ahora me voy a ir acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la página, vamos a volver al home. Ahí tenemos 2. Paso a la segunda página, paso a la tercera, paso a la 4. Ahora voy a elegir 4 y voy a actualizar. Cuando actualizo, fíjense que tengo 1, 2, 3, 4. Paso a la segunda página y tengo 3 más. Si ahora yo paso a 6 y actualizo, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando voy acá, tengo 1 solo. Si yo vuelvo a la página de inicio, fíjense que me queda el 6 por lo que yo había elegido en la última vez que lo hice. Si yo vuelvo a abrir el link, vamos a abrir el link, pegamos y vamos. Vimos que automáticamente me trae los 6 que yo había elegido porque me queda grabado en el registro de sesión. Entonces, si yo quiero volver a ver 2 registros, simplemente paso al 2. Entonces, yo de esa forma, yo logré modificar el sistema de mi página de inicio en el cual ya el usuario puede elegir la cantidad de posts que quiere ver al momento de ingresar a la página. Me queda nada más una pavadita que es darle siglos a nuestra presentación de este select que tenemos por acá. Y lo vamos a hacer rapidito. Para que el select pase a tomar, a formar parte de los estilos de bootstrap, el select tiene que tener una clase que se llama form select. Ahora, si yo guardo, voy y actualizo, ahí tengo el select colocado, pero ahora me ocupa todo el ancho. El otro tema es el botón, que también le vamos a poner una clase btn, btnsm, btnsuccess. Entonces, guardamos, recargamos y ahí tenemos. Vamos a sacarle el btnsm. Ahí está, recargamos, ahí está. Y lo único que me queda es que todo esto permanezca en una misma línea para que no esté salteado uno de otro. Entonces, al car body, a este car body, le vamos a poner un dflex y le vamos a poner a line items center. Guardamos, recargamos y ahí lo tenemos. Acá al label, podremos agregarle una clase que es call form label. Ponemos ahí el call form label. Entonces, ahora para poder hacerle una separación un poquito mejor entre el botón y el select, podríamos agregar un gap 2. Acá en el line items item center vamos a agregar un gap de 2. Guardamos, actualizamos y ahí tenemos una separación y una separación un poquito mayor acá. Así que bueno, ya con esto terminamos el video. Espero que les sea útil porque esto realmente para un sitio así como un blog o un proyecto pequeño puede funcionar bastante bien. Esto se podría hacer tranquilamente con Vue, en el caso de que estemos manejando Vue en el proyecto, es mucho más simple hacerlo con Vue que con el propio Django. Así que bueno, les mando un saludo y espero que les haya sido útil este cambio que hemos hecho en este proyecto. Mando un saludo.